Los clásicos En un amor inconsciente Somos dos locos diferentes Dime lo que pasa en tu mente Tu me tienes loco de mente En un amor inconsciente Somos dos locos diferentes Dime lo que pasa en tu mente Tu me tienes loco de mente Así que vente chula Vamos a la luna Recorriendo el mundo en medio de una burbuja Contigo no hay duda La vida es ruda Pero si estas conmigo ya no estoy de fortuna Cada mirada que das Me pone a viajar Me lleva a otro mundo contigo Quisieres armate a mi curiosidad Y déjate llevar Que la noche se acaba y falta mucho que entregar Cada mirada que das Me pone a viajar Me lleva a otro mundo contigo Quisieres armate a mi curiosidad Y déjate llevar Que la noche se acaba y falta mucho que entregar Y besarte lento Tocar tu cuerpo Decirte quiero Es lo que siento Y con un beso Abrazarte lento Bien acusados Viendo hacia el cielo Con un amor inconsciente Somos dos locos diferentes Dime lo que pasa en tu mente Tú me tienes loco de mente En un amor inconsciente En un amor inconsciente Somos dos locos diferentes Dime lo que pasa en tu mente Tú me tienes loco de mente Tú me tienes loco de mente Ma' Oye Oye Dos seis son para ti Bebe De la casa International Inc Tony Lucas Jamis que era elegant What? Kendall La fórmula secreta Oh we know Y hasta Ricky Music Matándolas What? New York y Malcás Yo